No es lo típico que te fue en mi oído No, 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 lo he escuchado como lejos ¿Eh? He escuchado el Pero a tomar por culo Pues a mí no me ha soplado Y a mí tampoco Pues estamos flipando Hay una tercera persona ¿Hay dos fantasmas? Bueno, de hecho puede El porro este no me ha pegado uno De hecho puede haber desolado De hecho puede, es verdad Hay los gemelos, ¿no? Sí Vale, pillo sal Y... ¿Qué pillo? No, pilla primero el cruce Bueno, puedo pillar dos cosas, ¿eh? Ah, puedo pillar la sal también, ¿no? No, pilla, pilla, pilla el dos Espérate, espérate Bueno, ¿puedo salir el suelo o se queda? ¿Puedo salir el suelo o que se queda? ¿Puedo salir el suelo o que se queda? ¿Puedo salir el suelo o que se queda? Me vas a meter en tal ataque A ver, ha habido una lenteja Hola, toma, hola, deja Opa, mi colega está en fae ¿Puede ser un polter? Mi colega puede ser un poltergeist ¿Puede lo ha saltado? Vale Un poltergeist Coño, puta mesa Diablo Diablo Diablo, vale ¿Hace frío? Sí, pero no son temperaturas bajo cero Tiene que ser por debajo de cero Si no, no cuenta Ah, vale Oye, es que nos ha tirado una taza ¿Será sin vergüenza? Sí, el libre también Bueno, pero una taza Imagínate que se rompe Toma, de pie que lo he dejado Eh, pues yo no me voy a callar Por si acaso dejo un palo de estos Que se enfada hablando Pues yo hablo Y hablo Y hablo Y hablo Y hablo Pero corro Corro Y bailo No tiene pinta de que hay MF Ni de que sean gemelos A ver Por ahora hemos pillado Eh, sí El Spirit Eh Claro, pero es que con el Spirit Bueno, ya Pero que es una prueba Sabes A ver Eh, ¿qué hemos metido? Hay un libro Eh, hemos hablado ya con este pavo MF no va a ser O no tiene pinta al menos ¿Has puesto el otro cruce? Eh, sí Eh, detrás del sofá Ah, detrás del sofá Vale, perfecto Eh ¿Qué faltaría? He hecho sal, por si acaso Eh, nada Empezar Sí, empieza a meter sales Y para hacer las fotos Y tal Uy, ha movido algo por aquí Interesante Y son Lo pongo yo pues allá ¿Dónde está la luz de la violeta? ¿La tienes tú? Eh, no Está aquí, está aquí Ahora la tengo yo A ver, ven, ven, ven Ilumine más esta puerta ¿Cuál puerta? Ah, eh Mira, ahí lo tienes Mira Marqueta Perfecto Pues hermoso ultravegeta Vale, es un polter seguramente Para comprobarlo Vamos a juntar un montón de cosas En un punto Y a ver si los tira ¿Cosas aleatorias? Eh, sí Sales, tazas, cuadros Ataque Continues el Vale Vale, eh Creo que es un polter Vamos a verlo Me dice popó Eh, lo he visto Lo he visto Lo he visto Eh ¿En dodge? Sí Pues es un lente Y ha movido cosas también Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver, voy a ver Que Puede ser Por ahora Llevamos Dodge Ha intentado ataque Vale Dodge Ultravioleta Pues en TI Ya está No queda otra Sí Pero vamos a hacer el perfecto A ver si lo consigo Vale, ahora Eh, hora de De drogarse Bueno, todavía no Hay que llegar a 25 Vale También te digo El que palme Va a hacer perfecto Su puta madre Eh Ya Eso es cierto Pero esa es la gracia No, no O sea Va a hacer perfecto Me refiero en el sentido Que Si palmo yo Palmas tú Quien se la quiera jugar A tope Pero Vale Están los dos cruzis Tu puta madre Mi colega está enfadado Que me lo he encontrado A la izquierda Toma cruzito Me traigo algo Del camión No, no No No, no Joder Me coló Del sol Joder Está picado Eh Si Hay que Trae Trae El otro El 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 Lo pones con la F O con la J Eh Con la F Entonces Perfecto Claro O sea Colocarlo No Lanzarlo ¿No? Vale ¿Qué me has dicho Que traiga? Lo que sea Dios sale Eh Eh Sí No sé Lo que quieras Un incienso Un incienso ¿Tenemos misión de librarnos por incienso? Sí De hecho sí Tenemos La única misión que nos falta Es la del incienso Que es purificar la zona del fantasma ¿Eso cómo es? Pues tienes que tirar a el porrito en el comedor Bueno, en la sala de estar Pues en la última misión que nos falta ¿Pues ahí el ganchero? Sí, claro Purifico aquí y ataba por culo Sí, sí, tíralo y ya está Y date una vueltita así rápida Pues ya está Ah, ¿no? Me cierre, no me cierre No, no me cierre Vale, ha cambiado de sala Así que el porro no sirvió de nada Vale Pues voy a mirarlo por si acaso Pero tiene toda la pinta Pues estaba por la izquierda, ¿eh? En efecto, el porro no sirvió Escúchame, creo que no Seguro que has visto Ah, no, sí, hay dos Me ha aparecido en la cara Que sí Escúchame, yo he visto A una tercera persona A tu lado Sí, sí, no, no Sí, hay dos Pero qué cojones Vale Y pues solamente nos queda Purificar su zona Es que te diría Que pueden ser gemelos No tiene sentido Eh, la acabo de ver otra vez La acabo de ver otra vez en dots A ver, voy a mirar lo de gemelos Un segundo A ver, gemelos, gemelos Que va, que va No es un gemelo Pero es que es muy raro O sea, de hecho Solamente puede ser un ente Puede ser un mímico también Eh, ¿tú tienes cámara en la cabeza? No, tengo cámara de fotos Pero no cámara en la cabeza ¿Has colocado alguna cámara? Eh, no La única cámara que hay Bueno, sí Coloco una cámara ¿Dónde? Esta Esta Vale No, no, sí Hay dos, sí, sí Pero el tema es que No entiendo Qué está pasando Claro, porque te voy a decir Lo único que quedaría Si es mímico Sería encontrar orbes Orbes Pero es que no No hay orbes Qué raro Porque se ha manifestado En otra sala Y, o sea Su sala Su sala Supuestamente entonces No es el salón Porque he purificado El área No, no, sí lo es Lo es, lo es Porque la temperatura está ahí Y el dots Está apareciendo en el comedor Está todo ahí Pero Pero He purificado El área cercana Área cercana Al fantasma A lo mejor Justo De la casualidad Que estaba en el otro extremo De la sala Lo que vamos a hacer Es esperar a que ataque Y tirarle el encezo En la cara Lo que vamos a hacer Es drogarnos Sí Sí De hecho, sí Vamos a drogarnos Lo que vamos a hacer Es drogarnos Solo primero Y yo esto Y hago Como cosas No, así no Como me drogo No, no, sí En cuanto los usan Lo dropea Métete otra Métete otra Caracara A ver Que suba más de 50 Por favor Por favor Por favor Por favor Vale, yo creo que se va a quedar ahí en 60 Uff, vale Ahí, a tope Sí, vale Yo me quedo en 50 Vale Eh, pillo el porro Porro en la mano Mi colega está on fire ¿Nos apagó todo? Un momento Hay que buscar el hueso La madre que me trajo Se va a poner a buscar el hueso Ahora que yo me sé ¿Hay escondite por aquí cerca? ¿Esto es una escondite o no? No Aquí no hay escondite No Vale, o sea Que si nos ataca aquí Voy a pillar una linterna Suelto el porro O sea Lanzo el porro Y corre Sí Voy a la linterna Porque no veo nada Tengo ganas de jugar a esto En VR No por el miedo Sino por Poder tener la linterna En una mano Pero aquí no está ¿Esto es un escondite? No Tampoco ¿Has buscado donde el coche? No Estoy cancelando O sea Descartando salas Escúchame Viendo lo nervioso que estás Yo no me quedo solo Bueno Ahora tenemos la cordura bastante alta Ya no debería atacarnos tanto Ah, es verdad El muñeco vudú Ahora lo hago en foto Mira, aquí está Está justo detrás del coche Sí, voy a hacerle foto Vale ¿Has soltado la cámara? Sí No tengo slots Nos está abriendo y cerrando cosas Por rato Déjala No se deshago Va a caprichar Cuidado que te va No se deshago No se deshago No se deshago No se deshago Vale, una cosa, recuerda siempre mantenerte cerrada la puerta con el click. Eso es lo que he hecho. No, porque la has mantenido abierta. ¿Ah, sí? Claro. ¿Ves? Intenta mover la puerta que estoy aguantando yo, no puedes. Es que de hecho creo que me la has abierto tú, porque lo que he hecho yo es esto, de hecho. No, el fantasma puede abriértela aunque tú la seleccionas, o sea, la mantenga. ¿Tienes porro? Eh, es que lo he lanzado al suelo, lo he lanzado al suelo sin querer. Tiene que estar por aquí. Aquí está, tengo otro porro. Tengo el porro, tengo el porro. Vale, vale. A ver cuántas fotos nos quedan para hacer. Lo he lanzado para cerrar la puerta, tío, sin querer. Hostia, nos quedan cuatro fotos. ¿Cuáles? Claro, podemos hacer esto de varias formas. A ver, déjame. Podemos mirar si ha pisado las sables, y si no, miramos de poner... Bueno, primero voy a hacerle foto al muñeco vudú. Ahí estamos. ¿Bien? Joder, mi colega, qué pesado. Ven, ven, ven. Ah, toquete la polla. ¡No! ¡No! Me la juego ya con la foto Lánzame algo Si me la juego ya con la foto del cadáver Vale Gran foto del cadáver Es que en teoría he cogido la esta Vale, espérate ¿Qué nos queda para hacer? A ver Es que es la foto del cadáver El cadáver de la puta Vale Estoy ahorita el de Vale Como que nos vamos ya, ¿no? Dime, dime cosas Dos opciones La foto La foto sí El coso este no ¿Nos vamos ya? Vale Entonces, voy Ahora es cuando pregunto ¿Qué faltan? ¿Fotos? Vale, faltan fotos Ah, pues ahora tenemos Respuestas de sí y no Y preguntas Que no son de sí y no Bien Empezamos bien A ver ¿Y qué fotos nos faltan? Tenemos Tenemos el crucifijo quemado La interacción con el fantasma La interac... Otra interacción Salpicada Pisada El hueso El cadáver El muñeco vudú ¿Qué falta? Entre todo esto Eh... A ver... Fotos, 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 fotos Fotos, fotos, fotos Fotos, 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 fotos Fotos, fotos, fotos... ¿Dónde cojones? ¿Qué? Eeeee... Póni... Ficación por investigación 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 Pues si completa... Si completa... ¿Estoy muy bien tremendo Un tréjulo Por favor ¿Qué? ¿ laughter Toma ¿Qué? ¿Qué es la otra? ¿Qué pasa? Estoy loco Ah, vale, aquí Vale, a ver, dime ¿Me estás marcando esto? ¿O eso no es? Me estás lanzando la foto A algo que no hay nada ¿Eres consciente? Vale, dime, dime, dime Está aquí, te veo Tiene que ver con las fotos ¿Me tengo que fijar en este panel de aquí? La foto es así Vale Tiene que ver con las fotos Y no me tengo que fijar en este panel Me tengo que fijar en algo Espérate ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hace? Ultra No hiciste foto a la ultravioleta ¿Qué?